Música Cuarta murga de esta noche al Maridi, vigentes campeones del Comba. Bueno, habéis vuelto con muchísima fuerza, con un cambio de registro, es verdad, cuando fui a veros me dijisteis que íbais a estar más canallas y lo habéis estado. Sí, bueno, eso pretendíamos, el tipo desde luego da para eso, ¿no? Solo con vernos la cara, con los cuernos y la perillita esta y el tatuaje. Y las orejillas. Que nos hemos ido a tatuar hasta mañana, hemos tardado dos horas cada día. Da, 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 da para meterse en el papel y para ser canallas, sí. Efectivamente. Pero bueno, bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, estamos muy contentos, teníamos muchísimas ganas de soltarlo y estábamos como si fuéramos novatinos antes de cantar porque, hostín, la sensación era de, hacía mucho que no vivíamos esto y lo hemos disfrutado y nos, digamos, encantaditos, encantaditos. Emilio, cuesta cambiar de registro de un año para otro porque es verdad que vosotros seguís una línea, ¿no? Cada murga tiene su estilo, su estilo propio. Y cambiar, decir, oye, vamos a arriesgarnos y vamos a cambiar. Bueno, a ver, todos los años intentamos darle una vuelta de tuerca. Este año, por ejemplo, con la presentación hemos metido música, que teníamos muchas ganas de meter música cubana, con estilo cubano, sonido cubano. Y al final son los músicos, que son unos maestros, los que son capaces de hacer eso y que al final parezca muy distinto de un año a otro. Ya ves tú, venimos con música del oeste hace un año, hace dos años. Y ahora con música cubana totalmente, sonido cubano y eso nos gusta mucho, es lo que nos motiva, desde luego. Cambiar. Bueno, enhorabuena. Yo le venía diciendo, es que nunca decepcionáis, da igual que cambiéis, sois arriesgados. Y él decía, bueno, es que siempre hacemos algo diferente. Chicos, da música muy buena, esos punteos que destacan por encima de todo. Y bueno, en el escenario también una puesta en escena muchísimo más divertida, quizás que otras veces, que tenéis una puesta bastante más correcta. Y homenaje a los TikTok, todas esas cosas divertidas. Sí, la verdad es que queríamos intentar tocar lo menos posible el tema COVID. Eso es lo que iba a decir yo. Pero al final, a ver, es imposible, porque dos años viviendo con esto... Y además no está mal hacer mención tampoco. No, claro. Pero han desviado mucho a sacar... Queríamos eso, intentar que los 20 minutos que nos estáis escuchando, que no sea otra vez lo mismo de siempre del COVID, de la mascarilla o de tal. Evidentemente, como digo, es imposible, porque nuestro día a día desde hace dos años es eso. Entonces, bueno, creo que lo hemos intentado, creo que lo hemos logrado, quizás. Y si me dices tú eso, me pongo más contento todavía. ¿Cómo habéis sentido a vuestro público? Que tenéis también... Pues muy bien, ahí están. Muchos fans. Animando, animando a las Antonias, las demonias. Las Antonias, demonias, efectivamente. Ahí está. ¿Habéis sentido cómodos? Sí, sí, sí. Tema mascarilla... A ver, los ensayos han sido todos con mascarilla. Además, ella estuvo en uno y de verdad es que lo hemos hecho porque, desgraciadamente, han ido contagiándose algunos del grupo, pero no nos hemos contagiado más. ¿Alguien que no haya subido? Sí, nos han faltado Agu, Muñoz y Mingo. Madre mía, o sea, era un miedo que todas las murgas teníais, ¿no? Porque, claro, el COVID nos afecta y... El tema ha sido más bien personal, no por COVID. Sí, pero no lo digo por eso, sino porque las chimichurris también decían, por favor, yo lo único que pido es que podamos subirlas todas al escenario. Es muy importante, ¿no? Ese miedo estaba con nosotros desde un inicio. Sabíamos que podía pasar. Hemos extremado las precauciones, sobre todo en los últimos diez días, sin mascarilla, o sea, con mascarilla, sin juntarnos con mucha gente e intentándolo, por lo menos. Y, de momento, toquemos madera. Emilio, siempre nos traéis alguna pócima. Sí, siempre, siempre. Todos los carnavales, en este caso, ¿qué llevas ahí? Pues esto es agua del demonio, de los manantiales de allí, de la Verna. Del norte de Cáceres, ¿no? De la Vera, ¿no? De la Verna. De la Verna, de la caverna de los demonios. Es nuestro mejor, el secreto. El mejor que tenéis, pero que me da gracia porque lo tenéis ya como una tradición, ¿no? Traer siempre algo. Este año, que el tema de la pandemia, recordaba yo un poquito ayer con otros compañeros, ha dejado fuera a otras murgas, que saldrán en las calles o no. Bueno, desgraciadamente no estamos todos arriba. Y también una parte importante es que muchos de nuestros bares, restaurantes, patrocinadores, que os ayudan, que os aportan, este año quizás no han podido hacerlo por causas obvias. ¿Cómo lo habéis sacado hacia delante? Traje, pues lo que es escenario, que sé que os ayuda mucho esa... Efectivamente, cuando empezamos quisimos... Lo que teníamos claro es que no sabíamos si iba a seguir hacia delante, entonces intentamos hacer un disfraz sencillo y un escenario sencillo. Al final, bueno, sencillo no quiere decir que no sea vistoso. Claro, efectivamente. ¿Tiene por qué ser peor? Entonces, es algo más... no nos hemos gastado ni mucho menos lo que otras veces, pero así es como lo hemos decidido. Al final, como todos los años, casi todo sale de nuestro bolsillo, a pesar de que nos ayudan, por supuesto, un montón de bares, de empresas de la ciudad. ¿Iréis a cantar igualmente a sitios que no os pueden aportar este año, como otros años habéis ido? Sí, bueno, a ver, realmente yo creo que todos han puesto un poquito para ayudarnos, cada uno dentro de sus posibilidades y, por supuesto, que vamos a estar cantando. Además, lo bueno es que yo creo que casi que en los bares de siempre, que es lo que nos gusta. Repetir, ¿no? Pues nada, nos queda... Desaros muchísima suerte este carnaval. En un ratito. Almaridi va a brillar otra vez en las calles de Badajoz. Gracias. Gracias. Nos vemos, nos vemos en un ratito otra vez en la final.